Arasaka sigue siendo una máquina despótica y el mundo está en rumbo de colisión con el caos. Pero oye, al menos Rogue sigue viva. Los tienes cuadrados. ¿Primero quieres liquidarme y ahora quieres ser mi colega? ¿Hacer como si nada? ¿Sabes que no tienes que hablar en voz alta para hablar conmigo? ¿Qué quieres? He procesado ciertas mierdas y he cambiado de opinión. Ya no quiero que casques. Vete a tomar por culo, soplapollas. Eh, que para mí tampoco ha sido fácil. Tú te despertaste en un basurero, yo en tu cabeza. A hostias con tus pensamientos, tus recuerdos. Creo que estamos en paz. Pero me he tomado un momento, he pensado en todo. Creo que podríamos ayudarnos el uno al otro. Podríamos empezar con Rogue. Nos conocemos de cuando la mili se hacía con Lanza. Gilipollas, eres el fantasma de las navidades pasadas. Tus amigos o están cascados o son puto abono. Johnny Silverham murió como una leyenda. Nadie olvida algo así. Así que conoces a Rogue. ¿Y qué le digo? Tengo un tumor cerebral que habla y dice que es tu viejo colega, Johnny. Tú confía en mí. Rogue ha escuchado cosas más locas. Desde que no eras ni un picorcillo en los huevos de tu padre. No hace falta que me convenzas. He visto tus recuerdos. Qué asco. Rogue bailará al son que yo le toque. Tú llévanos al Afterlife como un equipo. No hay ningún equipo. No hay ningún equipo. ¿V? ¿Eres tú? Madres. Creí que estabas... muerto. No eres la única que lo pensaba. Yo también pensé que era el final. Las cosas se fueron muy a la chingada, ¿no? No. Creo que estás al tanto. Así que... ¿Has hablado con él? Y fue necesario. Lo sabe toda la pinche ciudad. Oye, tengo que verme con él. De verdad, no quiero hablar de él. ¿Sabes dónde anda? Te acabo de decir. Ya déjalo. No lo voy a pedir. Judy, eres mi única esperanza. Mi única pista. Tengo que encontrarla. Y sé que tú me puedes ayudar. ¿Y quién te dijo que quiero? Podemos vernos. Venga, por favor. Estás en el lisis. ¡Venga, por favor! No lo voy a pedir. ¡Gracias! 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 ¡Eh! ¿No te conozco de algo? Tengo buena memoria para las jetas. ¿A pasar un buen rato? Busco a Evelyn Parker. ¿Sabes por dónde anda? Solía pasarse por aquí, pero hace tiempo que no la veo. Busco a Judy, la de las Neuros. ¿Está en su cubil? Ajá. Baja por las escaleras. Le diré a Judy que vas. ¿Te gusta lo que ves? ¿Sí? Dime. Judy vuelve a ser el re... ¡Ey! ¿Dónde vas? Aquí no hay nada que ver. ¡Déjalo! Un relleno de Judy. Ya has acabado pues. Deja de decirle a todas las Loomies que vengan aquí. ¿Qué coño quieres que haga con esta peña? Si tanto te preocupan las almas perdidas, atiende a tu invitado. ¡Sus! ¡Todavía no terminamos! Ya te digo, sí hemos terminado. ¿No piensas dejarme en paz, verdad? No tenemos nada de qué hablar. Parece que Susi tiene claro lo que quiere. ¿Es tu jefa? ¿Te viniste hasta acá nomás para saber quién es quién en las mox? ¿De qué iba eso? Todos en esta ciudad viven en una pinche burbuja. Y puedes volar bien alto o hundirte la mierda. Las mox se parecen un huevo a los nómadas. Los dos largáis mazos sobre comunidad, solidaridad... El dilema de siempre. ¿Qué va antes? ¿La familia o el mundo exterior? Esto es un club. A nadie le importa tu filosofía barata. Oye, ¿has visto a Evelyn? Tengo que hablar con ella. Es importante. ¿Por qué? ¿Para que sea el chivo expiatorio de tu golpe culero? ¿Puedes contestar a mi pregunta? Intento encontrarla. No necesitas saber más. Pues mejor ponte a buscarla. Suerte. Mira, si no sabes dónde está, me lo dices. No tengo tiempo para mamonear. ¿Lo sabes o no? Muy bien, ya estuvo. Vete la chingada. Pues si tanto te importa, ¿por qué no buscas en el Klaus? ¿Y dónde está el Klaus? Sobre mi escritorio hay una cigarrera con la dirección. Tómala y vete. ¿Una megatorre? ¡Qué lujos! ¿Y eso de Klaus? Una casa de muñecas. ¿Emelin es una habitual o una muñeca? Pero tú te crees que un día amanecí así. Esto no es un puto cuento de hadas. Soy una mujer. Eso supone sacrificio. Es un puto cuento de hadas que nunca se veía. Espera. ¿Qué coño miras? ¿Quieres decir algo? Suéltalo. Olvídate de... Venga, admítelo. Es por las negras de Klaus, ¿verdad? Eh, mira. Mierde de la buena, te lo digo yo. ¿Qué? ¿Eh? ¡Gracias! 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 Veja que lo firmaría todo Si me preguntas, lo único que puedes sacar aquí es cascártela o cascarla. A ver cuánto ganas. ¿Qué me he perdido esta vez? Venga, ilumíname. La piba de la neuro esconde algo. No es casualidad que ya hayamos visto dos garras de tigre. Controlarán el edificio. ¿Crees que Judy miente? ¿Por qué? Por una cosita llamada intuición. ¿Te suena? O sea, quieres decir que solo dices gilipolleces. Lo vi yo. Bienvenidos a Noticias N54. Soy Gillian Jordan. Comenzamos con las últimas noticias locales. Se acerca el 54 aniversario del desastre del CGA. En 2023, los cimientos de Night City temblaron con la detonación de una bomba nuclear táctica en el cuartel general de la Saga. La explosión mató en el acto de... Bienvenido al cloud. Donde sabemos lo que quieres. ¿Te conectas al terminal? Bien, vamos allá. Será una sesión en directo, así que pueden suceder cosas inesperadas. Pero no salgas solo por sentirte incómodo. Podrías perderte algo verdaderamente importante. Si no te ves capaz de manejarlo, la sesión se puede interrumpir de inmediato. ¿Tu palabra de seguridad? Afterlife. Y guardada. Ahora, dame un momento. Escaneando tu perfil personal, deberías ver ya las muñecas compatibles. Dos coincidencias. Interesante. ¿Es algo normal o...? ¿Quién puede decir lo que es normal? Está claro que eres una persona única con gustos únicos. Pero estamos preparados. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Ángel o Skye? Ángel tiene buena pinta. Yo no habría escogido mejor. Ahora el pago. Y después todo listo para aventurarte en el clouds. Aquí tienes. Y el pago ha sido realizado. Si vas a relajarte primero, toda la planta está a tu disposición. Ángel, te espera en la cabina 6. Desconecta, por favor. ¿Ya está? En el clouds tenemos una estricta política anti-armas. Por favor, déjamelas con otros objetos peligrosos. ¿Solo dos quieren abrirse de patas para ti? Lamentable. Disfruta de tu estancia. Johnny. Eres un pervertido de tomo y lomo. Se me daría mejor si no tuviera cierto parásito cerebral. ¡Gracias! ¡No hay un pervertido! ¡Qué sentiéramos! ¡La cosa está jodida! ¡Tíos! ¿Pero qué os pasa? ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡Tengo un hijo! Busco a una mujer que se llama Evelyn Parker. ¿Sabes dónde anda? ¿Evelyn? No sé. Creo que se fue o tuvo un accidente y luego se fue. Algo así. Tienes que ser más claro. Mira, no soy... O sea, no era... Ella era colega de Tom, ¿vale? Pregúntale a él. O al leñador. O sea, el señor Forrest. Debería saberlo. ¿Y dónde encuentro al leñador? ¿Trabaja aquí? Es... El supervisor de las muñecas. Tiene una oficina al final de las escaleras. Solo pueden pasar empleados. No te preocupes. Ya me apañaré. Ya... Ya está. No sé más. Ya he hablado demasiado. ¡Joder! ¡Cómo se entera el leñador! Blanky, no me suelo oír de la lengua. ¡Gracias!